Hola amigos de TlaparadoTV, en esta ocasión les enseñaremos la técnica del cegueteo para aprovechar al máximo sus discos de corte ferro. Bueno, la técnica del cegueteo es muy fácil y sencilla, toda la podemos aplicar, la técnica consiste en hacer un corte de adelante hacia atrás, como bien lo menciona, la técnica del cegueteo viene de las ceguetas, con una cegueta corta de adelante hacia atrás, vamos a hacer el mismo corte con el esmeridio. Recuerda amigo que ahora el nuevo disco de la marca Fer Flandelli viene con una nueva fórmula, viene con un 30% más de rendimiento que te va a dar mayor número de corte, menos desgaste en el usuario, menor vibración y menos desgaste en tu máquina. ¿Qué estás esperando? Ponlo a prueba.